¡Muy buenas tardes! Sean bienvenidos a este lunes magnífico y divino. Hoy vamos a cocinar entre olivos, ¿no? Yo es que estoy un poquito alérgica, no sé si gustarme o no el tema de cocinar entre olivos. Te va a encantar, además es una de las mejores blogueras de España. Y tenemos al doctor Martí, que hoy va a hacer un resumen final de temporada porque se nos va a la playa. Claro. Que la playa, el descanso y la tranquilidad van muy bien para el corazón, ¿eh? Doctor Martí, lo hace por eso seguro. Y también vamos a tener un programa muy, pero que muy solidario. Vean, vean. Lucha, esfuerzo, insistencia, trabajo, recompensa. Esa es la filosofía de vida de Álvaro Villa, del que nadie diría que sufre parálisis cerebral. Es administrativo, da clases de danza, de escritura, de motivación y acaba de escribir un libro. Álvaro es todo un ejemplo que hoy nos acompaña en el salón. Hoy en la mesa de actualidad nos vamos de feria, pero de feria de empresa, porque aprovechando que este próximo viernes 29 de mayo y el sábado 30 se celebra en Granada la segunda edición de FIFSUR, la feria de la franquicia, queremos analizar este y otros modelos de negocio. Comenzamos apuntando que en 2014 el número de franquicias que operaron en España fue de 1.021, según datos de la consultora Barbadillo y Asociados. Ese millar largo de franquicias facturó 23.130 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior, y empleó a 235.670 personas, un 8% más que en 2013. ¿Por qué crece y se afianza la franquicia como modelo de negocio? Pues se lo preguntamos a Jesús Arellano, organizador de FIFSUR, bienvenido. Hola, buenos días. José Luis Hernández, presidente de SECOT Granada, voluntariado senior de asesoramiento empresarial, bienvenido también. Gracias, buenos días. Y a Eliseo Caballero de Agaz, abogados y consultores. ¿Cuál es el secreto de la franquicia para no dejar de crecer, Jesús? Yo creo que sin duda es que son negocios ya probados, que tienen su éxito. De hecho, un negocio no exitoso es imposible de franquiciar. Y claro, ahí tenemos ya un paso fundamental. Es un negocio que ya funciona, que tiene su forma de trabajar y que eso se transmite a una persona que de otra manera tendría que empezar completamente de cero. Con lo cual yo creo que es algo positivo en todos los aspectos. Como asesores de empresa que sois en Agaz, abogados, además también tenéis la vertiente de coger una empresa y convertirla en franquicia. ¿Facilita la vida el empresario la fórmula franquicia? Me facilita mucho la vida. Primero porque es una solución para muchas personas de hacerse empresarios. Y a través del autoempleo también facilita la vida porque todas las franquicias estandarizan procesos. Entonces, incluyen lo que se llama Best Practic. Es decir, las personas que entran en franquicia, pues tienen todos los procesos perfectamente estandarizados, saben con qué cartas jugar desde el principio, saben cuánto pueden ganar, cuánto tienen que ceder a la franquicia. Con lo cual es un negocio, vamos a decirlo a priori, facilón. José Luis, que conoce el mundo de la empresa desde hace mucho tiempo y desde dentro, me parece que parte de la premisa de que el éxito de la franquicia, del franquiciador y del franquiciado, se basa también en la estrechez de relación. Es decir, que un franquiciador no acoja franquiciados y se desentienda, sino que forme parte de una estructura muy unida. Tiene que tener muy claro el franquiciador lo que quiere conseguir con su negocio, con esa franquicia, que es una delegación de las actividades comerciales que ella tiene. Por otra parte, es esencial que la persona o empresa que va a tomar esa franquicia, que tenga exactamente claro lo que necesita del franquiciador. Porque, a fin de cuentas, es un contrato comercial donde ambas partes tienen que estar comprometidas y tienen que saber exactamente lo que quiere la una de la otra. Si el empresario tiene una idea muy clara de negocio, de producto a vender, tendría que empezar de cero y entonces podría acudir, por ejemplo, a SECOT a recibir asesoramiento. ¿Cuál es el perfil de la gente que acude a SECOT? ¿Tiene muy claro el modelo de negocio que quiere y el producto que quiere vender o acude a SECOT a que la asesoren en general? En gran parte las personas que vienen ya tienen una idea bastante definida de lo que quieren hacer. Lo que sucede es que no saben cómo hacerlo y al mismo tiempo necesitan un apoyo, aun cuando saben, para definir claramente los procesos. Además, que nuestra actividad primordial es de asegurar que haya una viabilidad, un estudio de si el negocio es viable o no, que evitaría desde luego fracasos. Gran parte de estas personas deciden a la empresa, a ese mundo, por primera vez por necesidades otras que su intención de ser emprendedores. Es decir, monta una empresa porque no tengo otra vía, otra vía de ingresos, otra fuente de ingresos, entonces me busco la fórmula del autoempleo. Las dos fórmulas, tanto acudir a un franquiciador como partir de cero, aun teniendo claro el modelo de negocio y el producto que se quiere vender, son válidas, evidentemente, pueden funcionar ambas vías. En el caso de la franquicia yo he hecho una característica que a priori me parece que existe, y es que el movimiento, un mundo muy dinámico, mucha variación, el corto y medio plazo. Hay un dato que lo corrobora la diferencia entre franquicias que han desaparecido o paralizado su actividad y las empresas que han empezado a franquiciar en 2014 ha dado como saldo positivo 130 enseñas. Pero es el dato positivo y además es un dato que nos habla de movilidad, de variación. No busca el franquiciado tanto un negocio para siempre, una empresa para siempre, sino aprovechar la oportunidad. ¿Puede ser así? No debe ser así. O sea, un negocio de una franquicia, cuando nosotros montamos un negocio, no pensamos en un negocio que tenga una fecha de caducidad. Nosotros montamos un negocio para que dure lo máximo posible. Lo que pasa es que como en todo hay negocios fallidos, lógicamente. Una franquicia que tenga 5 años vista, 10 años vista, es un negocio fallido. Con lo cual no quiere decir que la franquicia sea la panacea del negocio. Hay fracasos, pero lo que sí está claro es que el índice de fracaso es mucho menor que con respecto al negocio tradicional. Porque ya tiene un modelo a seguir, ya sigue unas pautas de las que hemos hablado. Hay una serie de empresas, todas españolas, que he cogido yo como ejemplo de empresas viables y exitosas. Por ejemplo, Telepizza es una empresa que parte de una idea de un empresario madrileño, llevar a domicilio la comida. Ya se hacía en Estados Unidos, pero en España no. Y después comienza a expandirse internacionalmente, ya se franquicia, luego abre fábricas para elaborar la pasta, compra negocios de la competencia para ampliar cuota de mercado más rápido, revierte su beneficio en el crecimiento del negocio, entra en bolsa. Entonces Telepizza sí sería un modelo de franquicia a largo plazo, ¿no? Efectivamente, no está pensado para un corto plazo, está pensado para crecer, ¿no? Digamos, nosotros somos franquiciadores también, aparte de organizadores de la feria, y no buscamos una fecha determinada en la que nuestro negocio va a dejar de funcionar. Nosotros tenemos vistas por lo menos 25 años de estudio hecho de que es un producto, nuestro en concreto viable, ¿no? En ese sentido, ¿el franquiciador se va renovando? Es decir, ¿busca la perpetuidad? Sí, sí, el franquiciador se va automáticamente renovando, porque estamos en un mundo globalizado, donde todo está cambiando diariamente, y donde aparece nueva franquicia, pues todos los días. Antiguamente visitaban las ciudades de Europa y cada ciudad tenía, los centros comerciales de las ciudades tenían vida propia, representaban a cada una de las ciudades. Entonces, ahora visitas todos los centros de Europa y del mundo, y ves que tienen los mismos negocios, y ves que tienen las mismas marcas, y ves que tienen las mismas franquicias, y eso es el éxito de la franquicia. Es decir, la franquicia ha conseguido una estandarización de todos los modelos. Entonces, visitas el centro de Madrid, visitas el centro de Londres, o visitas el centro de Granada, y te encuentras las mismas franquicias, te encuentras las mismas tiendas, y te encuentras una homogenización. Entonces, en esta homogenización, tú tienes que ir transformándote, porque si no, entrarán por detrás nueva gente que te comerán. Por ejemplo, tenemos un caso de la franquicia Los Cien Montaditos, luego ellos abrieron Sureña, luego vinieron otros por detrás de Sevilla, que creo que se llama Mercado Provencial, Mercado Provencial cambia el chip del mismo negocio, le da una vuelta nueva. Entonces, de nuevo Cien Montaditos tiene que dar otra nueva vuelta al chip. Y entonces, tienen que estar transformándose diariamente. ¿El auge de la franquicia está dejando apartado otro modelo de negocio que siempre ha sido exitoso, como es el modelo de negocio familiar? ¿O pueden convivir los dos? Yo considero que, por la experiencia que yo he visto, pueden convivir. Pero sí es verdad que la franquicia introduce en una empresa nueva unas formas de hacer trabajo que son ya bien conocidas y que ya han tenido éxito. Eso da una ventaja al nuevo negocio que ha usado una franquicia. Es una de las grandes cosas positivas de la franquicia. Discordantemente, ir a Londres y encontrar lo mismo que en Madrid y en Granada probablemente no añade gran cosa al mundo comercial. Lo que pasa es que no todas las franquicias son las grandes internacionales. Hay muchas franquicias que solamente tienen tres o diez o quince negocios adheridos a esta. Y verdaderamente hay muchas franquicias saliendo particularmente en el ámbito de la comida y la bebida. Que se preocupan del estilo de comida gourmet, de la alta calidad. Y entonces, eso es muy positivo. Y lo pueden hacer empresas familiares. El modelo de empresa familiar tiene unos valores en los que se fundamenta su éxito que quizá el mundo de la franquicia podría coger o lo está haciendo ya. Por ejemplo, perspectiva a largo plazo, que decimos que es a lo que hay que ir. Que el que busque una oportunidad de negocio a corto plazo, que piense que su franquiciador va a querer ir a largo plazo. Organizaciones flexibles, gracias a la dualidad empresa-familia. A lo mejor en el tema franquicia no hay tanta flexibilidad, no lo sé, lo pregunto. Talento y empeño en la dirección. Es decir, es la empresa de mi familia. A lo mejor viene de generaciones en generaciones, no la puedo tirar por la borda. Y relación más cercana con los clientes. ¿Esos son valores de empresa que siempre han funcionado que la franquicia debe acoger? Sin duda, los debe acoger. De hecho, una empresa familiar, una de las pocas vías de crecer que tiene es por medio de la franquicia. Yo no puedo tener un modelo de negocio que llevo 20 años cuidando, mimando, haciéndolo crecer. Y era decir, bueno, me voy a Oviedo a montar un negocio del mismo tipo. Yo no puedo hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Transmitiéndole a alguien ese modelo completo, su forma de fabricación, de venta, de trato al cliente. Y eso se hace a través de la franquicia. Por lo cual yo creo que es un modelo perfecto para ello. Y ahí entra también la función de empresas consultoras como la vuestra que se dedica a hacer eso. Por ejemplo, una empresa familiar que dice, yo no, por los medios que dispongo y porque además me tengo que dedicar, no puedo estar viajando. A través de consultoras como la vuestra puede generar franquiciados, es decir, convertirse en franquiciador, ¿no? Sí, sí, cumple una serie de requisitos. Nosotros, ha habido muchas empresas que han intentado ser franquicias. Ah, y no todas pueden, ¿no? Desde nuestro punto de vista, no. Es decir... ¿Y qué requisitos hay que tener para convertirse en franquiciador? Es algo muy subjetivo, pero nosotros exigimos, para empezar a estudiarlo, que mínimo tengan tres negocios en propiedad, es decir, que se haya aprobado ese éxito en los tres negocios y eso es condición necesaria, pero no suficiente. Luego que tengan elementos diferenciales que hagan su negocio distinto, es decir, que sea atractivo a los demás. Es decir, que por ejemplo tengan una marca que sea diferente, tengan una decoración, tengan, por si en el caso de alimentación, una carta que sea distinta a los demás. O si no es distinto, distinto a los demás no tiene por qué ser en producto, distinto a los demás es porque tiene un precio hipercompetitivo. Entonces, eso es un elemento diferenciador. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a estudiar los negocios. Si no, preferimos decirle al cliente, oye, no te vamos a cobrar, no te vamos a hacer un corte y pega, no te vamos a hacer un informe, porque es que no va a tener éxito desde nuestro punto de vista. Ahí, por ejemplo, el mundo de la franquicia tiene éxito en grandes distribuidoras de alimentos, grandes hipermercados, etcétera, pero no todos lo son. Por ejemplo, Mercadona, que es un modelo de hipermercado y de distribuidor de alimentos que está ahora viviendo un boom, bueno, ya desde hace unos años, un boom, ¿no? Ahí, según los expertos, el éxito radica en combinar el concepto low cost con la búsqueda de la excelencia en calidad y servicio. Pero sí hay otras grandes conocidas que son franquicias, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, un poco copiando a Mercadona en el sentido de centros más pequeños que ahora las grandes comerciales, pero, por ejemplo, Carrefour, franquicia. Día ahora está teniendo un crecimiento enorme con el hecho de haber franquiciado su forma, su supermercado, ¿no? Y son cadenas grandes, ¿verdad? Yo creo que conviven, es lo bueno que conviven los dos y cualquiera de los dos sistemas son válidos, digamos. Y antes apuntábamos el hecho de que la franquicia, también su éxito radica en la internacionalización, que es algo, seamos franquiciados o no lo seamos, una de las bases fundamentales del éxito, ¿no? En el año 2015 en el que estamos, internacionalización. Grandes empresas conocidas por todo el mundo son franquicias, empecemos por McDonald's, sigamos por Burger King, Foster's Hollywood y demás. Pero también hay empresas de la distribución generalizada, por ejemplo, en el caso de mi propia experiencia, de la pintura. Lo que es necesario es que haya un interés por parte del franquiciador de que su negocio también pueda producir un income stream, o sea, poder ganar dinero a través de otro modelo de cliente, el franquiciado. Es muy posible que una empresa se internacionalice simplemente teniendo un producto, una marca y una forma de hacer las cosas. No es más. El resto es un contrato de compromiso, un contrato legal, que permite que la empresa funcione y que entregue al cliente a lo que se ha comprometido. Por ejemplo, las empresas crecen si son competitivas a través de una franquicia si el producto que ofrecen es franquiciable. No todo es franquiciable. No todo es franquiciable. Pero después, y no me gusta hablar de fracaso, pero la falta de éxito en muchos casos es porque el franquiciador no ha entendido que tiene unos compromisos muy importantes con el franquiciado. Y viceversa. Entonces, hay una especie de necesidad de lealtad hacia la marca que uno está franquiciando. Hay que tener un compromiso para trabajar según el modelo, la ética, los comportamientos que quiere la marca en sí. Y otra cosa, pues que cuando las cosas se den duras y el negocio pueda ir mal, que el franquiciador siga manteniendo ese compromiso para asegurarse que funcione. Porque la verdad, y aquí está el gran riesgo para muchas empresas, y ha sido el riesgo de la nuestra, que cuando la franquicia va mal, o un negocio en particular va mal, el que sufre no es solo la persona aquella que se metió en el negocio, sino también la propia marca internacional que se está metiendo ahí. Ahora mismo, en 2015 lo decía, ¿en qué nivel de riesgo se está moviendo el emprendedor? ¿Ya ha pasado lo peor? ¿Todavía estamos en un momento de alto riesgo a la hora de montar una empresa o no? Yo creo que ya ha pasado lo peor. Pero seguimos teniendo riesgo, porque es que partimos de un nivel muy, muy, muy bajo. Entonces, es cierto que la banca está abriendo un poquito la mano, y es cierto que, bueno, que desde el gobierno, pues se ha facilitado el acceso al paro único, creo que últimamente se ha facilitado a los mayores de 30 años el pago del 100%. Se están dando facilidades para crear autoempleo. Y yo creo que la franquicia, como además se mueve en un baremo de todos los precios, es decir, yo creo que hay para todos los gustos, desde poca inversión a mucha inversión, entonces creo que es una vía donde ahora que se está moviendo un poco la cosa, se puede invertir, o por lo menos se puede estudiar. Hay mucho donde elegir. De hecho, en FIFSUR, ahora 29 y 30, en unos días ya, ¿entre qué podremos elegir? ¿Cuántas opciones va a haber? Pues va a haber más de 40 insignias físicas, pero aparte vienen, como se habló antes, 4 o 5 de las consultoras más grandes de este país, con lo cual prácticamente abarcamos todos los sectores, todos los mercados, y como bien decía, franquicias desde inversiones de 5, 6, 7 mil euros, hasta allá monstruos, como puede ser un Día, un Carrefour Express, un Eroski. Allí el visitante que vaya va a poder encontrar todo el abenico del mercado, desde hostelería, restauración, belleza, mecánica, gimnasio, todo lo que se te pueda ocurrir lo van a tener allí. En el Palacio de Congresos, como en la primera edición, que ni siquiera hace un año de la primera edición ya tenemos una segunda, lo cual en sí mismo parece positivo, ¿cómo fue la primera edición para que ya tan rápidamente se haga una segunda? Pues la verdad es que todo nació, como decía antes, nosotros somos franquicia, y nos dábamos la desitura de que todas las ferias estaban, digamos, de Madrid hacia el norte de Venezuela, no sabíamos cómo era posible que en Andalucía no hubiera una feria de franquicias, y nos pusimos mano a mano con ello. Digamos, fue un poco un experimento, no sabíamos exactamente cómo iba a salir, la verdad, y vi pasado o pasada la feria, nada más fue recibir para bienes, que había sido un éxito, que habíamos acercado las franquicias de Andalucía, la edición pasada creo recordar que se crearon en torno a 35 o 40 negocios de las insignias que llegaron a la feria, creando en torno a 300 puestos de trabajo, con lo cual nos animaron, nos animaron a hacer otra lo antes posible, entre comillas, ¿no? Está claro que no se puede hacer todos los meses, pero bueno, la idea es hacer una al año como poco. Es la primera feria de franquicias de Andalucía, se celebra aquí en Granada, así que mucho éxito, Jesús, en esta segunda edición vais creciendo, o sea que seguro que más éxito todavía que en la primera. Muchas gracias, José Luis, Eliseo, muy interesante. El que tenga intención de montar un negocio, aquí se le han ofrecido varias opciones y se han puesto varios temas encima de la mesa. Vamos con la previsión del tiempo para este lunes. Aumento de la nubosidad por el tercio sur perinsular con chubascos que irán ganando fuerza a lo largo del día. Nubes bajas en el Cantábrico, Pirineo y Alto Ebro, en el resto, predominio del sol. En la provincia de Granada se producirá un aumento progresivo de la nubosidad en áreas del litoral, serán probables los chubascos desde la mañana. A lo largo del día también podría haber tormentas en el interior, temperaturas en ligero ascenso. Y ya en Sierra Nevada, en cuanto a la previsión del tiempo para la jornada de hoy lunes, el viento soplará fuerte del este y el ambiente será frío. En España, aumento progresivo de la inestabilidad en la vertiente mediterránea. Las nubes irán en aumento y también serán probables los chubascos tormentosos. Nubes y lloviznas en el extremo norte peninsular. Las temperaturas continúan en ligero ascenso.